¡Suscríbete al canal! 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 es como un láser que me está dando a la cara ahí está bueno ya me encuentro aquí en el bus de super track y hoy vamos a estar presentando un robot que se llama mbot voy a tener una mini entrevista con el personal así que acompáñenme vamos a ir a vertsú bus 안녕하세요 지금 예 super to like e 왔는데 오늘 보여주실 제품 이름하고 소계 좀 부탁드릴게요 제품 이름은 mbosh 이고요 한국 내에서 코딩 교육이 의무화가 되면서 저희가 엠보시라는 어린이 코딩 교육 교부를 준비하게 되었습니다 ¿Puedo mostrarles un poco? Sí, voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Corea ha incorporado el ICT la enseñanza de la codificación como materia principal desde el tercer grado hasta la secundaria y hasta el terciario también codificación es se está convirtiendo en una materia que es muy muy importante para la educación en Corea es por eso que estas compañías coreanas están corriendo una carrera en donde tienen una competencia para poder abarcar esta educación que es tan importante bueno me despido por hoy espero que les haya gustado si les gustó aplasten el botón del like también suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía acuérdense que acá nosotros en el canal de Hola desde Corea yo me encargo de enseñarles el coreano y pueden realizar otros vídeos pero de todas formas seguimos enseñando y mostrándoles otras facetas desde otro punto de perspectiva lo que es la cultura coreana y todo lo que tengo que ver con Corea así que muchísimas gracias les pido suscríbanse al canal si me voy eso es todo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.